Todos los versos que están en tus sueños Quiero vivir, crecer junto a ti ¿Como Ronaldinho? Si se rifó Ronaldinho Por eso dicen que de política y de deporte no se lo hagan hablando y de religión No se debe hablar con personas que no saben Porque es la polémica Pero cada quien tiene sus favoritos Cada quien tiene sus favoritos No necesariamente tiene que ser el mismo verdad Libre albedrío, ¿no? Exacto Libre albedrío Pero una cosa es tu gusto y otra cosa es la realidad Pero si, la pregunta que hizo Walker Por mucho mes y más En serio O sea, ¿Libre albedrío? Pero yo insisto El otro día, fíjate Se hicieron una comparativa ¿En dónde fue campeón olímpico? Pues no sé Si estaba en España Mira Ahorita que viste que El palmar es que está el cristiano Lo mismo, lo mismo lo puede hacer Messi Donde pongas a Messi, le va a armar Neta No le hallan la forma a ese güey ¿Por qué con la selección de Argentina no hace nada? Él sí, sus compañeros no ¿Tú lo has dicho? ¿Tú lo has dicho? ¿Por qué no ha hecho nada? Porque son bien soberbios todos los argentinos Si todos quieren jugar para allá mismo Oye, les pone pases De métela y la huela Y la chingada, es culpa de él Bueno, y aparte no compares Los jugadores ¿Qué es Ecuador? Escúchate Espérame Hay una toma donde va a ser el residuos Ellos hablan y no lo pelan nadie Es por agrandado O que la gente de España le dice Que se baje de su nube Que si es bueno Cuando enseña su bota Cuando ganó la bota Enseña la bota a la gente Y se escuchaban chiflidos De que no, que no lo quieren Porque es agrandado Y son del Madrid Si fuera más humilde Pues dices Messi falla el pelón Hasta el aplauden Así como de ánimo güey Dime, ¿qué jugador? ¿Qué jugador? Mira, nomás Nomás tenme un lado a pelé ¿Y qué jugador? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Bueno, pero ya Sinfona desde el mundo Estamos hablando No ha sido, no ha sido Despota Todos Ajá Todos Sí, pelé no Todos Pelé no Ni Toti Ni Toti No Me van a hacer uuuh Me van a hacer uuuh A ver, a ver Yo voy a decir algo Pero les tengo que escucharme, ¿no? Digo yo No me han dejado hablar He intentado meterme Y no me escuchan Cristiano hizo algo con los balones de oro Que no se han dado cuenta ¿Vale? Cristiano, él sabe que Messi es mejor Te voy a decir lo que hizo Él se ha basado en que si gana con Madrid Cosas importantes Si él gana Champions Todo el tiempo le van a estar dando el balón de oro Cosa que no debería ser así Porque no tiene sentido A ti te premian la Champions con un trofeo porque es colectivo ¿No? Ok Así no ganes nada Puedes ser el mejor sin ganar nada No tiene nada que ver porque es un término individual, ¿no? Como una vez Xavi con esta y ni esta, ¿no? ¿Quién le va a ganar a ni esta? Ajá Estaba ante el rojo Es más Papá, vente para acá que estoy acabando contigo ¡Ven! Mira Esto no lo comprendo Esto no lo comprendo ¿Por qué razón le dieron a Messi en el 2010? Escúchame, escúchame Escúchalo Ese botín era para Balón de oro Eso es lo que voy a decir Es lo que voy a decir ¿Por qué le dieron a Messi balón de oro en el 2010 cuando lo merecía más Xavi y Iniesta que ganaron en la mundial? Y ahorita no la están haciendo Messi se quita a cuatro jugadores en medio de la cancha, papá Por el centro A cuatro o cinco Pero no ganó la gente Porque supone que, no, es un término individual, ¿no debería de influir? Entonces es lo que ya no estoy entendiendo No, así es la vida, miren Así es la vida Así es la vida y relájate Por eso lo que está haciendo Cristiano Es avivarse porque no tiene nada, no debería de ganar los cinco que tiene Yo veo jugar a Messi en un partido Y fíjate todo lo que hace en el partido Asistencia por debajo Pasas como de coreback, pum Se quita a jugadores Mete goles Hace todo Todo lo que un futbolista debe hacer lo hace Messi Menos quitar, pone tú que bajar y defenderlo, casi no Cabecear incluso también Cristiano solamente está esperando que le echen de balón y mete goles como un chicharito Pero con estilo Y en un instante hacerte reír Y así 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 Y así